¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de un material que compré para atados de moscas y dado que estoy cada vez atando más perdigones, es entonces por eso que lo compré. Ya les voy a demostrar seguramente por el título ya saben. Estoy abriendo este paquete con el cuchillo Spyderco Nativ 1. Esto me lo mandaron, yo lo compré en Facebook en una tienda de Felipe Arratia, creo que se llama Chile Pesca de Intas o algo así, no recuerdo. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo porque es un material, no es la primera vez que compro, ya había comprado un flow tube, también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Voy a abrirlo con cuidado. Se pueden comprar medios cuellos, yo compré medio cuello. Ahí está, como pueden ver, es Coq de León de la empresa Witing. Coq de León es una especie de gallo que nació en esta ciudad de España y se utiliza mucho para el atado de perdigones. Notar sí que esta pluma también se puede utilizar en colas de mosca seca. La ventaja de esta pluma o de las fibras de esta pluma que salen del raquis es que no se cortan, son muy resistentes. Este medio cuello me costó algo así de como $21.000 pesos, también venden cuellos completos, pero si van a atar mucho perdigones, entonces vale la pena comprar algo así versus estos pequeños paquetitos. Estos paquetitos de Coq de León cuestan aproximadamente $3.000 a $5.000 pesos. Cada una de las plumas te sirve para hacer una 14, digamos dos docenas de moscas. El problema es que si uno compra cuatro de estos paquetes ya tienes casi medio cuello. Y como puedes ver, en este medio cuello tienes para hacer un montón de moscas. Él lo cortó con un tipto acá abajo. Bueno, no sé con qué, pero cuando uno corta plumas tiene que hacerlo no con tijeras, sino que utilizar algo para cortar el cuero. Pero tiene muchas plumas utilizables, muchas fibras utilizables. Por lo tanto, tengo para atar seguramente varios años con esta inversión. Entonces, eso era amigos. Les dejo ahí la inquietud. Les voy a dejar acá en la descripción del video el link al grupo de Facebook en donde Felipe Arratia trabaja. Otro dato simpático es que Felipe Arratia es de Purrán, que estamos bastante cerca. El despacho acá a Puerto Varas, porque los despachos son por pagar, me costaron $1.200 pesos, previo depósito bancario. Así que muy contento. Es una tienda que puedo recomendar. Ya me ha ido muy bien con el flow tube. Ahora con esto y otros productos. No se olviden de suscribirse porque todavía tengo pendiente hacer el video de esta resina UV. Que no solamente sirve para cosas o reparar cosas en la casa, sino que también sirve para hacer moscas. Ya lo van a conocer. Y bueno, muchas gracias nuevamente a Felipe Arratia. Si quieren comprar un cuello completo, estos son como $42.000 pesos, pero medio cuello encuentro que es suficiente por la cantidad de plumas que trae para atar una infinidad de moscas. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!